Yo iba para la escuela, o era la que me mandaba para la escuela Y yo lo callé y era, vamos pa' plaza, a ti quieren ir pa' plaza A la boca por la lagata O esta, o esta Cierra los ojos bien, y solamente Para que estés olvidado, me pese, me acarície, me dé tu calor otra vez Así que Cierra los ojos bien, y solamente Porque tu madre y tu padre, dicen que yo soy un mareante De la calle Cierra los ojos bien, y solamente Como llegar a fin, mi corazón va a morir Eres mi nero, mi nero, mi nero Y por ti puedo Eres mi nero, mi nero, mi nero Eres mi nero Eres mi nero